El informe de la Policía Científica que abre el celular, que encuentra este registro de llamadas, que hace el entrecruzamiento, que revisa toda la operación que el oficial nos relató a todos, de cargarlo a WhatsApp para ver quién es el contacto, que se trata efectivamente de Cicel Epinelli. Sumado a eso el informe de la prestadora de servicio, que efectivamente es instrumental que fue acompañada también dentro del informe de la Policía Científica, y en 9 horas y en 9 minutos la llamó a Cicel Epinelli. Llamadas anteriores a otros abonados y llamadas posteriores que no sean a Cicel Epinelli, no se probaron el residuo realizado por por favor. No existe ninguna prueba salvo un deseo, una expresión de anhelo por parte de los autosabotadores. La prueba concreta es que él llamó a Cicel Epinelli. 9, 10, 9 y luego pasada a las 16 horas, no me traiciona la memoria alrededor de las 16, 20 y 17. Esto también se probó. Pero a su vez se probó que Juan Franco tenía el teléfono con los testigos. Nuevamente, Tarno y Tantinio Pérez, Cajardo, y las mismas manifestaciones de Ordoñez dan cuenta de la situación. Tal es así que el mismo Ordoñez, que los señores jueces, reconoce hasta el punto de ganas de celebridad, digo, asumiendo la responsabilidad del caso, asume la confesión del delito. El mismo, los señores jueces, tanto es la adversidad que le dicen los jueces, si yo lo compré, yo sabía, yo me imaginé que lo robó desde el tiempo, la van a romper. Le asume la confesión del delito en la compra de este delito. También está objetivamente probado, y esto lo voy a dejar en manos de mi colega, doctor Massimino, pero también sería obviar prueba de cargo, no mencionarlo. Está objetivamente probado que por lo menos existió un contacto físico entre el diputado Mancilla o Matías Alvaro, a través de la prueba científica de la ley incorporada por el doctor Basso, extremos que vuelvo a decir, se va a referir el doctor Massimino. Ahora bien, esos extremos han sido objetivamente probados con la evidencia producida convertida en prueba de juicio que acabo de hacer. Más, en este revisar la producción de la prueba, en este contrastarla entre ellas para encontrar la coherencia, la integridad, la integralidad de la prueba que se produce, sin duda estamos en condiciones de afirmar que no lograron probarse los extremos fundamentales que pretenden sostener la cuestión pública. Hay graves falencias en la coherencia interna de los testimonios que pretenden sostener prueba que a su vez, más que prueba, es la expresión de deseo de los apuntadores públicos. Hay graves falencias en la coherencia interna y de la coherencia externa. Esto es, pruebas que no se sostienen a sí mismas, testigos que se contradicen ellos mismos y testigos que contradicen lo que están diciendo. Con otra prueba y con la lógica realidad de los hechos innegados. A eso voy a buscar los próximos pasos. No logró probarse, con el grado de certeza necesario en esta etapa del proceso, porque en esta etapa del proceso no podemos traer hipótesis investigativas, tenemos que traer hechos probados, que haya sido efectivamente Juan Francisco Rodríguez, quien abordó el remis hoy, desde la mañana y el 13 de febrero de 2016, en la remis de la pista. Ahí, haciendo videos de cámaras de seguridad, se ven pasar dos personas, visto la pantalla desde el frente, desde la izquierda hacia la derecha, caminando dos personas que se la ven, con un porte que podría decirse alto, con cierta vestimenta oscura, uno de ellos con una mochila, quien camina al lado del derecho, siempre refiriéndome de la forma que lo vimos en la pantalla, yo hago una mochila y una gorra visera, desde la izquierda, evidentemente se va a una capucha, no se puede determinar con precisión, y tampoco habré de profundizar mucho, porque son cuestiones del margenino, si se va o no se va a una corralesera, pero en realidad se puede ver una capucha. Eso es lo que se ve. ¿Cómo se pretende que eso no es uno de ellos? Entonces, acá empezamos a, y me voy a permitir utilizar dicho popular, comenzamos con el problema de ubicar los carros y los caballos. Por momentos se nos pasan los carros delante del caballo, por momentos logramos acomodar los caballos delante del caballo. ¿Cómo se desprende que podría ser Ordoñez uno de ellos? Aparece una campera secuestrada en el domicilio, que no era el domicilio de Ordoñez, era la casa donde él estaba cuidando, que se secuestra. Esta campera azul, con vivos rojos, que de la pericia de la cual, es cierto, no participé porque no tengo los conocimientos suficientes para que mi participación fuera útil, no conseguimos en ese momento un perito que pudiera realizar una pericia con resultados útiles. Pero concluye, personal que realizó, personal policial, sin conocimiento alguno, pregunta de más que menos específicos, en cuanto a imagen, edición, teoría de los colores, de la iluminación, que podría ser la campera que, bueno, el reflejo que devuelve el color. Pero bueno, se secuestra esa campera a posteriori, en la casa donde estaba Ordoñez, en el domicilio de Ordoñez, se secuestra una mochila, a posteriori, ya voy a referirme también a estos secuestros de manera particular. Y, por fin, la observación de un personal policial. puede llegar a ser una doniencia, un defecto en el caminar que entendía que podía referirse al pie plano y a este genuvalvo. Un policía, entonces, de la vía de la brigación, le dice, me parece que este hombre padece de genuvalvo y de pie plano porque este genuvalvo sería las rodillas que se desplazan hacia adentro al caminar. Y eso lo deduce en el video. Este video que ve de personas que se desplazan de izquierda a derecha prácticamente siempre le parece. Gracias.